Ya me decidí que quiero contigo Ahora quiero ser no solo tu amigo Así que hazme un favor y cortarte un novio Enamórate de mí Aunque casi no te hablo Me pongo nervioso cuando estoy junto a ti Por eso espero el día en que esta melancolía Llegué a su fin y digas que eres tú para mí Por eso espero paciente ¿Qué importa que vea la gente Lo que tengo ahora en mente y en mi corazón? ¿Cómo ves que ya casi ando contigo? Solamente hay un par de requisitos Que te pagues el cine, me compres regalos Me lleves por ahí Aunque no seas celosa, tampoco envidia Si alguien se hace para mí Por eso espero ya el día en que esta melancolía Llegué a su fin y digas que eres tú para mí Por eso espero paciente ¿Qué importa que vea la gente Lo que tengo ahora en mente y que mi corazón es para ti? Por eso espero ya el día en que esta melancolía Llegué a su fin y digas que eres tú para mí Por eso espero paciente ¿Qué importa que vea la gente Lo que tengo ahora en mente y en mi corazón? Así que es mi favor y corta tu nombre Enamórate de mí Aunque casi no te hablo Me pongo nervioso Cuando estoy junto a ti Así que es mi favor y corta tu nombre Aunque casi no te hablo Me pongo nervioso Te doy la oportunidad de serme feliz